En apoyo a la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán, las empresas Abarrotes Dunosusa y Restaurantes Los Trompos realizarán dos campañas de recaudación de fondos. La coordinadora estatal de Damas Voluntarias, María del Rosario Alam, declaró que estas acciones se efectúan porque se solicita de recursos para los gastos de mantenimiento de las ambulancias e insumos médicos para las y los paramédicos. Por su parte, el gerente comercial y operativo de Los Trompos, Sergio Díaz Rendón, mencionó que la campaña que se hará del 1 al 25 de abril consistirá en que se donarán 5 pesos por cada combo hawaiano especial o combo pasta alfredo, ambos con agua fresca rellenable, que se venda únicamente en el servicio de comedor. Asimismo, el gerente de la zona de Abarrotes Dunosusa, Miguel Polanco Campo, indicó que formarán parte las 518 sucursales que se sitúan en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas y no será exclusivo para el redondeo. Con los lemas Diles y al redondeo Dunosusa y Tiempo para Compartir con los Trompos, se espera promover estas iniciativas para pagar los gastos de mantenimiento de las 27 ambulancias con las que se cuentan en todo el estado y seguir con los servicios de emergencia y por COVID-19 que se brindan de manera gratuita a la población. Para Notivision, Viviana Pott.